Uno de los poemas e himnos de la Iglesia que más me gusta, que se encuentra en la liturgia de las horas, es, pues busco, debo encontrar. Este himno de la liturgia de las horas es la adaptación de un poema de amado Nervo, inspirado en el Evangelio e inspirado también en las obras de Blas Pascal, el gran matemático que fue también un gran creyente. Vamos a hacer juntos pues esta oración, pues busco, debo encontrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues busco, debo encontrar. Pues llamo, deben me abrir. Pues pido, me deben dar. Pues amo, deben me amar. Aquel que me hizo vivir. Calla, un día me hablará. Pasa, no lejos irá. Me pone a prueba. Soy fiel. Pasa, no lejos irá. Pues tiene alas mi alma, y va volando detrás de él. Es poderoso, mas no podrá mi amor esquivar. Invisible se volvió, mas ojos del lince yo tengo, y le habré de mirar. Alma, sigue hasta el final, en pos del bien de los bienes. Y consólate en tu mal, pensando con fe total. ¿Le buscas? Es que lo tienes. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe para siempre. Amén. Muchas bendiciones.